Ya lo escuchó usted en uno de nuestros titulares, vamos a ampliarles información porque justamente el presidente de la República de Guatemala, el doctor Alejandro Giammattei, en una entrevista con Radio Cadena Sonora, confirmó los siete casos nuevos de COVID-19 en Guatemala, en nuestro país. Marvin García se encuentra con nosotros en estos momentos, acompañado directamente de la persona encargada quien hizo la entrevista, Arnulfo Agustín Guzmán, el periodista de Radio Cadena Sonora. Vamos directamente contigo Marvin para que puedas ampliarnos información. Adelante. Buenos días compañeros, amigos televidentes, información que tenemos y es que el presidente de la República ha confirmado acá Radio Cadena Sonora con el director Arnulfo Agustín Guzmán, siete casos nuevos de coronavirus en Guatemala, vía telefónica. Esperábamos que estuviera acá en estos estudios, director, el presidente, sin embargo, despejó algunas dudas. ¿Qué podemos sacar del análisis y confirmar de estos nuevos siete casos, director? Gracias Marvin, buenos días a toda la teleaudiencia. Un saludo muy especial desde la radio de las noticias, paciente 81, femenino 27 años, bueno, siete casos nuevos, paciente 81, femenino 27 años, paciente 82, femenino 25 años, paciente 83, hombre de 40 años, un número 84, hombre de 30 años, un número 85, hombre de 29 años, paciente 86, una mujer de 27 años y paciente 87, un hombre de 31 años, lo que dijo el mandatario de la República, entre ellos dos médicos, un hombre y una mujer, el hermano del médico también ha resultado infectado y como consecuencia, pues 18 empleados de un taller automotriz han sido puestos en cuarentena, según lo que remarcaba el presidente de la República, a señalar que serán entregadas las próximas horas 50 mil cajas con alimentos y recalcó que los alcaldes tendrán que apoyar para pasar al listado de quienes están inscritos como economía informal, de manera que a ellos les va a llegar los mil quetzales y también a aquellas personas que consuman menos de 200 kilovatios al mes de energía eléctrica, a ellos les va a llegar también, pues se les va a dar un código, ¿verdad?, por medio del recibo del DPI, del recibo de la luz, se los darán un código, ¿verdad?, y con el DPI pueden ir a un cajero automático con ese código a asegurar los mil quetzales, que serán coordinación de los alcaldes. Director, llama la atención lo que decía, es que hay varios alcaldes que nos están obedeciendo de solicitarle a su población utilizar la mascarilla y todas las acciones de prevención para evitar esta pandemia, hay un risado, ¿verdad?, y eso es lo que llama la atención. Triste porque dice que hay, dice que eran dos, tres, aparte de aquel alcalde que en estado de ibridad estaba ahí amenazando, otro alcalde ese que se transmita, que va a soldar las puertas de los que supuestamente están sospechosos, o sea, hay de todo, pero él dice que como que mandó a llamar uno a uno a los alcaldes porque dijo que tenían la lista de espera a un alcalde para jalarle las orejas, o sea que hay muchos alcaldes, como si los hay, aquellos muy responsables que están haciendo mucho, mucho, mucho por su comunidad, por su pueblo. La cantidad que tenemos y que ha manifestado por parte del presidente, director, es la que están en cuarentena y que están... Más de 11.500 en cuarentena y hay más de 18.000 personas que están aisladas voluntariamente, controladas por el Ministerio de Salud Pública. También anunció que la próxima semana se va a comenzar a regalar 3 millones de mascarillas que ya se están confeccionando en San Pedro, Zacatepec, Guatemala. Y para el día domingo se espera una cadena de verdad para poder escuchar cómo continúa la situación. Es que medio mundo piensa que el lunes volvemos todos a la normalidad, este presidente dijo que la tarde-noche del domingo de resurrección dará un mensaje, pero las medidas que están vigentes persisten, así que el domingo esperaremos y no creo porque la situación tal como van las cosas va a ir un poquito más allá. La situación no termina aquí el domingo. Y a ver, esperaremos que dice el presidente que estará este jueves a las 8 de la mañana en estos estudios de Sonora. Muy bien, director, muchas gracias por este espacio también, porque esperábamos al presidente, pero mañana ya escuchó usted con voz del director y propia voz también del mandatario a las 8 de la mañana estará en este estudio. Y finalizamos con las estadísticas, director, porque se habla de 67 casos activos, ¿verdad? Tres fallecidos, son 17 recuperados y 87 los casos ya confirmados. Tres extranjeros ya se fueron a su país. Exacto, con esto estamos finalizando mi reporte desde acá de la cabina de Cristal de Radio Cadena Sonora. Regresamos con ustedes a Estudios Centrales. Excelente Marvin, muchas gracias por ampliarnos los detalles acerca de esta entrevista que el presidente de Guatemala, el doctor Alejandro Yamatei, mantuvo directamente con el director de Radio Cadena Sonora, el periodista Arnulfo Agustín Guzmán. Es así entonces como se confirman 87 casos positivos de COVID-19. En pantalla usted tiene las cifras para que acá usted vea bien los datos y no haya pierde. 87 casos en total, tres muertes, 67 casos activos y 17 personas ya recuperadas, lo cual suma directamente un total de 87. Directamente podríamos mencionar que el caso número 81 es de 27 años, el número 82 es de 25 años, el número 83 de 40 años, el siguiente es de 30 años, 29 años, 27 años y el caso número 87 que corresponde directamente a 31 años. Estos son los datos de las edades de los siete casos que hoy se detectaron como positivos a COVID-19 en Guatemala. Entre estos siete casos es importante recalcar que hay dos médicos, un hombre y una mujer. Fueron las palabras del presidente donde da a conocer entonces que amanece con siete casos positivos de contagio nuevos en Guatemala. Cuatro estaban en cuarentena y tres no estaban detectados y dieron positivo. Fueron las palabras que dio directamente el presidente. Se trata de dos médicos que trabajan en un hospital privado y el hermano de uno de ellos que trabaja también en un taller mecánico. Por esa razón, esas personas debieron cerrar completamente el servicio y poner en cuarentena a los 18 trabajadores. El contagio ocurrió cuando en una clínica privada fue recibido un paciente con coronavirus y los dos médicos resultaron directamente con COVID-19. También el presidente ha explicado que esta semana se comienzan a entregar la ayuda respectiva. Ya lo escuchó usted en voz del director de Radio Cadena Sonora. ¿Cuál será el procedimiento? Los alcaldes deben apoyar directamente con un listado de quienes están registrados en cada uno de los lugares de Guatemala como economía informal y que son directamente los que se han visto afectados ante esta situación. 87 casos entonces hasta el momento, 67 activos. Allí están las imágenes del hospital provisional que se ha instalado directamente en el parque de la industria a donde serán trasladadas estas personas para el tratamiento respectivo. Una pausa y volvemos.